Cambiamos de tema, preocupación mundial existe por la aparición de la variante Omicron. De hecho, en Brasil ya han confirmado tres casos. ¿Qué efectos tiene esto para Chile? Para hablar del tema, nos acompaña la doctora Valeska Bolrat, su jefa del Laboratorio Biomolecular de la Clínica Alemana. Doctora, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy bien, buenas tardes. Doctora, a ver, como que nos cambiamos de delta, ahora pasamos a Omicron. La vamos conociendo de a poco, estaba leyendo algunos informes internacionales. Dicen, por ejemplo, de acuerdo a lo que se conoce ahora, los síntomas de Omicron. Dolor muscular, fatiga, cefalea, pero sin problemas respiratorios. Estas son información todavía preliminar. ¿Cómo está viendo usted esta nueva variante? Bueno, esta nueva variante hay que ser, hay que pensar un poquito como el virus. El virus empieza a variar, a mutar para tratar de permanecer dentro de nosotros, convivir con nosotros. Y esta nueva supervariante Omicron, y se le puede decir supervariante, porque tiene las mutaciones que tenían las otras variantes, más unas nuevas. Lo que ha llamado la atención, pero, ojo, que esto hay que tener cauto, hay que ser cauto, es que la sintomatología es distinta. Es más bien leve, no se han reportado casos de hospitalización, hasta lo que se sabe, pero también hay que entender que es poca la información que tenemos. Lo que sí sabemos es qué mutaciones son compartidas con las variantes que preceden, por ejemplo, con la delta, y qué mutaciones son nuevas, de las cuales no tenemos mayor información. Y es eso lo que nos alerta a estar atentos a cualquier cambio en cómo se va a comportar este virus. Hasta el minuto se ha comportado relativamente bien, uno podría decir, Sí, pero no sabemos cómo va a ser efectivamente. ¿Y eso por qué? Porque es un escenario distinto como partido COVID, hay países que tienen altas tasas de vacunación, lo cual protege, y el tratamiento y cómo abordar a los pacientes con COVID, también ya tenemos bastante experiencia. Sí, usted decía, doctora, hasta lo que se conoce ahora, son pocos días, usted ha hablado de sintomatología leve, en lo que se conoce hasta ahora, información muy preliminar. Eso no debe llamar, obviamente, me imagino, y el llamado de ustedes, de quienes son los que saben, a las personas a bajar la guardia. El tema de la vacunación sigue siendo muy importante. Esta es información todavía muy, muy preliminar, ¿no? Ese es el punto. Yo creo que estamos todavía en pandemia, en una situación de desconocimiento frente a esta nueva variante de su comportamiento. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es protegernos más, en vez de bajar las barreras. Por eso mismo, por el desconocimiento que hago yo frente a una situación que no conozco, me protejo. Y todas las políticas que se están haciendo de tratar de contener o de cerrar fronteras, es para evitar una nueva oleada, porque no sabemos efectivamente cómo se va a comportar. En el fondo, tratar de evitar que entre el virus, que se replique, y que tengamos un problema de salud pública similar al que podríamos haber, o que comenzamos a principios de esta pandemia. Sí, doctora, yendo a otro capítulo dentro de este mismo tema, el tema de las vacunas, leía entrevista del CEO de BioNTech, quien decía, por lo menos lo que se sabe hasta ahora también, como usted bien decía al principio, la inmunidad puede variar. La inmunidad de la vacuna, cuánto nos protege. Pero el tema de que, lo que él decía, por lo menos hasta ahora, no está en duda, es que las vacunas siguen ofreciendo lo más importante, que es la persona no evoluciona a cuadros más graves, ¿no? Sobre todo también en Omicron, lo que se sabe hasta ahora. Eso es importante. Las vacunas, dependiendo de las variantes, se han comportado con porcentajes diferentes, de eficiencia con respecto a la infección, pero nos han protegido de los cuadros graves. Y eso es lo que no tenemos que olvidar. Las vacunas, independientes del porcentaje, nos están protegiendo. Y lo que debería ser una política mundial es llevar vacunas a todos aquellos países en los cuales los niveles de vacunación están bajos, para evitar que se sigan produciendo estas variantes que pueden mantener una pandemia eternamente. O sea, lo importante es la vacunación, porque la vacunación, independiente del porcentaje, estamos con un porcentaje de protección frente al cuadro grave. Sí, doctora, ya supimos de dos casos en Brasil. Hoy día en la mañana, los reportes internacionales hablaban de una persona que llegó a Japón, proveniente del Perú, venía infectada con Omicron. O sea, ya está en América Latina, no sabemos cuántos, se saben de los primeros casos. De acuerdo con este panorama, con estas nuevas informaciones, las medidas que informó el gobierno el día lunes, justamente enfrentando y buscando hacer frente a este Omicron, ¿debiesen reevaluarse, ser más duras? Yo creo... Yo no pertenezco al Comité de Asesor, pero a mi entender, las medidas están siendo de protegernos a nosotros. Es decir, cerrando un poco las fronteras, aumentando las pesquisas, pero yo creo que lo más importante es nosotros. O sea, nosotros mantener nuestros niveles de protección. Tratar siempre de no bajar las barreras individuales, de mantener el distanciamiento social, la mascarilla, saber bien dónde estoy, con quién estoy, con los contactos que tengo, evitar las situaciones de riesgo. Por lo tanto, yo creo que las políticas que ha llevado el gobierno hasta ahora están acortas a las políticas a nivel mundial en términos de circuncribir y evitar que se propague el virus. Ese es el punto. O sea, nosotros no podemos estar atrás o adelante. Estamos en un nivel que es similar a las políticas que se están haciendo en todos los países. Doctor, en un tema súper rutinario, lo que conversamos al principio respecto a la sintomatología de Omicron, está ausente la fiebre. En Delta también, por lo menos, la información que sabía estaba menos presente que en otras variantes también la fiebre. Y uno ve que en todos los edificios, en todos los trabajos, en todos los lugares, quizás la principal cortapisa es que temían la temperatura. Eso quizás debiese ser hoy día, o a raíz de Omicron, buscar otras fórmulas para, obviamente, marcar, hacer ese filtro, porque quizás la fiebre ya no es el síntoma más importante respecto a esta nueva variante. Pero es un síntoma. Ya. Y yo creo que, en el fondo, no podemos desconocerlo. En este minuto, ¿cuáles son las barreras? Las barreras están y la temperatura es un síntoma que no podemos dejar de lado. Si el comité asesor no lo ha dejado de lado, quiere decir que todavía es un punto de inflexión. Doctora, hoy día también supimos una cifra que viene decidida respecto a la vacunación. Los ingresos a UCI de los no vacunados se cuadruplicaron desde octubre. O sea, aquí hay que remarcar y poner el acento que el tema de la vacunación sea cual, por lo menos de todas las cepas y variantes que se conocen, ¿la vacunación es la principal media? Pero, por supuesto, todos los pacientes o el sobre el 90% de los pacientes que ingresaban a UCI eran pacientes que no tenían el esquema completo o eran no vacunados. Eso ya nos está diciendo que la vacuna es el foco donde se debe apuntar para la pandemia. ¿Y qué hacer con los no vacunados, doctora? Uno se lo pregunta a autoridades, a diferentes especialistas, de todas las intensivistas, infectólogos, y uno dice, ¿qué hacer con el más de un millón de personas que ni siquiera se ha vacunado una sola vez? Sencillamente porque ya, no sé, la autoridad ha tratado de ir a buscarlo, uno dice, ¿sabéis que hay que darlos como casos perdidos? ¿Qué se hace con ese millón de personas que definitivamente no quiere vacunarse a esta altura? Bueno, a lo mejor, insisto, no es mi competencia, pero nosotros tenemos que entender de otros países. Otros países ya han hecho o han dado la información que la vacunación es obligatoria. Si ellos han considerado que es ya la manera de efectivamente evitar la propagación de variante o la propagación de la enfermedad es haciendo obligatoria la vacunación, yo creo que vamos por esa vía, digamos. O sea, usted le hace sentido lo que sucedió, por ejemplo, en Austria, donde obviamente se hizo obligatoria y ahí también se entra a la discusión. Dicen, esta es una aprobación de emergencia, no es una aprobación definitiva y ahí comienza una discusión médica. ¿Cómo ve usted esa discusión respecto o aterrizarla en Chile? Esa pregunta yo creo que no la puedo contestar yo. No pertenezco al Coventud Asesor, pero yo creo que ese cuestionamiento debería ya estar siendo abordado. Debe ser tema, ¿de acuerdo usted? Sí, debería estar siendo abordado. Desconozco si está siendo abordado o no, pero debería ya estar siendo abordado no solamente aquí en Chile, sino a nivel mundial. Lo mismo que apoyar a los países que no tienen un acceso a vacunas. Como el tema de África. De dar con las vacunas a todos los países. África, por ejemplo, para no tener continentes, porque en el fondo es un continente que está fuera del alcance de un programa de vacunación. Entonces, yo creo que hay que abordar el tema a nivel mundial, no a nivel país tan segmentado. Nosotros, menos mal, y gracias a que tenemos un buen esquema y partimos con un buen esquema, tenemos más del 94% de la población vacunada y con dosis de refuerzo. Pero, ¿qué pasa en aquellos países que no han tenido ese acceso? Y esos son los países que van a seguir manteniendo a esta pandemia por mucho tiempo. Doctora Valesca Bolrat, le agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias. De nada, hasta luego. Muy buenas tardes.